Saludo República Dominicana, saludo Estados Unidos, saludo todo el que está con nosotros en este programa especial hoy, inicio de semana, vamos a darle, ya somos cuántos? No se suscriban, ah que se suscriban, ah suscríbase, señores vamos a rifar de todo y para todos, vamos a ver, sigamos los 100 mil, a la hora de los 100 hay 5 más pros, 15 más, pero tú sabes que no de verdad, le vamos a decir a la gente, pero tú sabes que 15 nos vamos a dar, ya lo saben ustedes, señores ya salió el periódico Panorama, ya salió el periódico Panorama, este es tal como es, señores tienen que ver, buscarlo digitalmente, este es el periódico mensual, verdad, el periódico Panorama, señores, atención Procuraduría General de la República Dominicana, Jerry Berenice, el peca, la paca, la pica, la poca, la puca, todo, voy a hablar de un tema hoy con mucha responsabilidad, tengo informaciones muy creíbles de que se han repartido, el alcalde ha repartido entre regidores, supuesta y alegadamente ha repartido parte del cementerio y lo importante que en algunos de los solares hay muertos adentro, es decir, que están dando el cementerio con muertos adentro. Señores, señores, nosotros habíamos vaticinado quién era el señor Junior Santos, porque lo conocemos, le habíamos dicho inclusive al presidente de la república, y estoy hablando al peca en este momento que investigue lo que estoy diciendo, este señor no está trabajando con ética, con principio por lo que podemos ver, porque estamos documentados y así lo vamos a demostrar en el día de hoy que hay algo de corrupción ya en el ayuntamiento. Vamos a poner el caso hipotético, él compró sin ir a, ¿cómo se llama? Compra y contrataciones, así se llama. Esto no fue, no pasó por ahí este pediente, tengo la información de mis fuentes. Pero este parqueo que está al lado, el propietario no tiene el título definitivo, por lo tanto tú no puedes comprar en 37 millones de pesos una propiedad que no tiene título. Él tiene un papel que le dio bienes nacionales o el SEA, pero él no podía hacer esta compra, atención Procuraduría General de la República Dominicana, y es algo que llama mucho la atención. Son muchas cosas que están pasando en el municipio, y yo lo estoy dando a conocer hoy. Yo quisiera que esas investigadoras del programa fueran e hicieran un reportaje y preguntaran qué hay de cierto de la compra del parqueo. Aparte de eso, la modificación de la estructura del edificio, que se está haciendo sin licitación porque no está colgado en el portal. Y yo quiero que el PECA un día, un día, sea de verdad independiente y que investiguen la denuncia que los moradores no han hecho. Yo estoy buscando el teléfono, me lo van a mandar de Cristian, el alcalde que estaba, aunque son del mismo partido, déjame ver si él toma, aquí tengo, ponme la foto de Cristian mientras hablo. Bueno, alcalde, exalcalde, alcalde todavía histórico de los alcarrizos. ¿Cómo se siente, hermano? Todo bien, estamos aquí en los trabucazos de John Berry. Yo sé que a usted no le gusta mucho hablar. He recibido dos denuncias, y usted que fue parte de ese cabildo que demostró que ama a su municipio, pero a veces los municipios tienen lo que merecen. No ha llegado una denuncia de que los regidores y el alcalde se han repartido parte del cementerio con los muertos adentro. ¿Tiene usted algo o sabe algo de esto, hermano? Esa es la primera pregunta. Sí, a mí me llegó. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, hermano? Muchas bendiciones, que papá Dios me lo cuide y me lo proteja. Gracias. Ciertamente, el alcalde encabeza la banda de delincuentes, de invasores, que han invadido el cementerio, conjuntamente con los funcionarios, inclusive utilizando una pala de ECO5, y utilizando los equipos del ayuntamiento para ir preparando el terreno, cuyo terreno nosotros lo habíamos preparado, se había limpiado en la parte donde no había personas sepultadas, para iniciar el proceso de los nichos. Más sin embargo, no se pudo ejecutar en virtud de que la Procuraduría General de la República tenía que participar cuanto al proceso de la insumación de los cadáveres. Es más de 5.000 seres humanos sepultados de manera irregular. Ese cementerio no es un cementerio oficial, es un cementerio en un grupo de sinvergüenza. Lo están operando como un famoso patronato, que de patronato no tienen nada. Es una búsqueda de ellos mismos, ¿sabes? Él y sus funcionarios se han apropiado de los terrenos. El día de hoy me llamaron de un programa y di le informaciones. Me dijeron que hoy había varios medios de comunicación grabando esa situación. Lo que implica que la Liga Municipal, la Liga Municipal y el Gobierno, la Procuraduría General de la República deben de tomar carta en el asunto. Había una investigación en virtud porque ahí están tapando muchísimas tumbas llenas de escombros. Están tirando tierra, relleno ahí para poder alterar el terreno. ¿Pero hay fallecidos donde están echando los escombros y esto? Claro, claro, claro. Eso es grave. Hay fallecidos porque nosotros estábamos preparando ya toda la calle y hubieron lugares que teníamos que brincar en la calle porque había cadáveres ahí y eso se estaba preparando. Se hizo el presupuesto, se hizo el estudio de suelo, se le entregó eso al presidente, se le entregó el diseño, porque ese es un cementerio que se iba a hacer en ese momento, se iba a hacer tipo Colombia, tipo México. Ya nosotros habíamos pagado la formaleta, la formaleta la dejamos allá, salieron casi, la formaleta viene siendo unos moldes, por lo que se preparan los nichos mediante el sistema de plantea tipo edificio. Entonces, eso quedó ahí, se hizo un contrato, se licitó un contrato con la compañía José López con la finalidad de rellenar y compactar eso para nosotros iniciar el proceso. ¿Pero qué es lo que no tiene información para qué quieren estos terrenos, si es para ser uno más moderno, un cementerio más moderno? Están dividiendo por solarias, funcionarios del ayuntamiento, regidores, y el alcalde encabeza la cantidad mayor, un tan a tan aélica, que es jefe de que se yo crea ya, se han cogido toda la mayoría en terreno. Además, ese terreno, una parte del Banco de Reserva tiene una lítice en la Suprema Corte de Justicia que va a pactar para los fines de fallo. Aquella vez el presidente llamó a la Comunitadora de Banco de Reserva y nos reunimos, nos reunimos y ellos me explicaron dónde podíamos trabajar. Ahí hay 494.000 metros que era el área geográfica del cementerio. Guau, mire, por otra parte, quisiéramos, porque tenemos que aprovecharlo, teníamos mucho que no conversábamos, hermano, un peñagomista 100%, apellido mil, que es Cristian. Cristian, hay otra parte, una información que tengo, que hay de veracidad. Me dicen que la parte del parqueo acaban de comprarla y esa parte no tiene título definitivo. Háblanos de esto, porque eso es en franca violación a lo que dice el estandarte de las leyes de República Dominicana. Sí, es cierto, 400 metros, el alcalde acaba de dar 15 millones de metros, el metro está saliendo a 37.500 pesos dominicanos y el equivalente a 632 dólares, señores. Un metro en los alcarnizos. Yo decía, ah, fue 15 millones, fue que dio, ¿verdad? 15 millones por 400 metros, usted lo divide y eso te da 37.500. Y cuando usted lo multiplica por dólar, el dólar norteamericano, te da 632 dólares por metro. Lo que implica que está realmente, yo no sé dónde estamos aquí. Pero una pregunta, ¿tiene título esa propiedad? Usted que fue alcalde y conoce... La propiedad tiene título al nombre del Estado Dominicano. Bueno, ciertamente el señor ha comprado bienes nacionales, pero todavía... No tiene el título definitivo. ...no se ha comprado el título. Por lo tanto, las instituciones públicas no pueden comprar propiedades sin título. Además, si van a comprar una propiedad con título, tiene que tener tres tasaciones. Las dos privadas y una pública y normalmente deben siempre de acoger la tasación oficial. Por lo tanto, cuando usted investiga, ve, investiga, ve, llame a Catastro para que le dé el departamento, la dirección de avalúo, para que le dé el avalúo del sector, del sector más violandia. Y eso es Barriolandia. Usted sabe que la voz de Barriolandia se divide en varias etapas. Por ejemplo, el metro en Barriolandia y el metro en Sabica, el metro en Estrada, son precios diferentes. La tasación te va variando en función de la composición empresarial, geográfica y social, que eso influye bastante. Mire, y no quiero calentarme con esto, pero ¿eso es corrupción en República Dominicana? Bueno, hermano, yo lo voy a decir largo. Ahí se hizo. Ahora mismo acabó él de hacer una remodelación y convertir ese palacio en un faraón. ¿Cómo? Sin haber licitado también el contrato y en integrar, grado a grado. Él está haciendo lo que le da la gana porque fue impuesto ahí para que hiciera lo que le da la gana. Señores, a la verdad que esto... No, pero esta denuncia, señores, y esto que me había llegado, no por su parte, es algo que el PECA a partir de hoy, yo voy a llevar este video, lo voy a mandar a la Procuraduría General de la República y los datos que tengo, porque esto no puede continuar. ¿Sabes? Tú no puedes comprar... La Procuraduría tiene que actuar dos veces. Lo primero es que ahí hay cadáver sepultado. Oye, con cadáver abajo. Oye, en la última reunión que sostuvimos en Salud Pública, con varios representantes, la Procuraduría, del Ministerio de Defensa, del DNI, de todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad nacional, habían hecho un análisis profundo que la mayoría de la gente que han sido desaparecidas en la República Dominicana están sepultados en la carrizo ahí. Porque esto es que quieren tejer ahí en tierra. Oye, el metro allá... Oye, el metro traficante, el picario, que quieren tejer a este baile en ese cementerio, eso no tiene control de nada. Oye, sí, oye... Porque yo había solicitado aquella eco, perdón, lo había solicitado con responsabilidad por escrito para que participáramos y se hiciera una insumación. Y a partir de esa insumación, ellos me fueran suministrando la lista de las personas ya, valídalo. Fulano está... ¿Cómo yo voy a saber si esa es la persona que está sepultada y no es otro? Entonces yo no quise recibir eso. En ese momento yo pedí que la Procuraduría General de la República y Salud Pública a través del Instituto de Patología Forense se empezara la insumación. Pero ahí hay un conflicto, hay un listillo con el terreno, una parte de la... Volví. ...de las otras instituciones. Es un litigio ahí, Juli. Ahí está, hermano. Gracias por esta información. Gracias, hermano mío. Señores, esto es una gran irresponsabilidad. Señores, en los alcarrizos viejos, según los datos que estamos buscando, el metro está a 29 dólares. Lo máximo, 31 dólares. No vean este programa como... Es lo que yo quiero que la Procuraduría, el PECA, sepa que no debemos tener delincuentes favoritos o denuncias favoritas. Vamos a indagar esto que se está diciendo aquí, ¿verdad? Porque un caso de lo que dijo el alcalde, que muchas personas que matan por ahí y que lo llevan los capos y esto, lo entierran ahí. Entonces, eso es grave. ¿Sabe? Aquí se está hablando de algo grande, grande, señores. Y pedimos desde aquí a la Procuraduría General de la República que así como tiene tanta fuerza para lo de Hugo, tanta fuerza para lo de Danilo. Investiguen esto también. Tienen que investigar esta denuncia. Esto es grave. ¿Sabe? Ahí hay personas fallecidas que a lo mejor lo están buscando como desaparecido. Y hay que ver qué está pasando ahí. Yo pido al señor presidente que intervenga en esto. Porque las cosas que no están bien, no se pueden dejar pasar por alto. Tú te imaginas cuántas personas van a quedar sepultadas en esos terrenos que dicen que están ya pasándole rodillo y cosas. No, esta denuncia es grave. Esta denuncia es grave. Y reitero que no fueron 37 millones de pesos, sino 15 millones de pesos que dieron por la compra del parqueo. Que no tiene un título definitivo. Sin papel, hermano. Tenemos que defender el dinero del Estado, de los contribuyentes. Y pedimos desde aquí a Junior-san que saque la cara. Porque aquí él no puede estar por encima de la ley. Ese señor no puede estar por encima de la ley. El que diga si es mentira que se le vendió porque yo estoy... Son los datos que me llegan, ¿verdad? Yo estoy hablando con los que me llegan. Estoy hablando que presente que fue a licitación arreglar el Palacio Municipal. ¿Verdad? Que me busque el título porque el alcalde que está hablando es el que estaba. Esto es franca violación. Por eso es que el tipo de contrataciones, a él también, de compras y contrataciones, le mandamos el preaviso. ¿Y usted qué va a hacer? Yo voy a visitar a ese señor mañana para que me explique sobre esto. Señores, está bien que los alcarrizos merecen lo que tienen porque ustedes lo querían a él. Los alcarrizos lo querían a él. No querían, no querían Maví. Pues comanse el bouco con la batata. Yo estoy porque tengo que defender a los pueblos, no importa por quién hayan votado. Pero esto hay que investigarlo, esta denuncia. Esta denuncia hay que investigarla. Yo llamo a Jenny Benerice, saque tiempo para esto y deje los chismes, coño, que usted es una mujer vieja allá. Indague eso también, magistrada. Póngase para eso también. Póngase para eso también. Investigue eso. Tiene una depositada allá y esta es la segunda y no aparece nadie. Y uno está por encima de la ley, coño, en este país. Ese señor no está por encima de la ley. Si eso pasó y lo dejan ahí, coño, la Liga Municipal también es culpable, coño, corruptos, el diablo, todos, coño. Abusadores. Eso es un abuso si esto está pasando ahí. Y la Liga, ¿cuál es su rol? ¿Cuál es el rol de la Liga Municipal? Bien, gracias. Cierren esa mierda llamada Liga Municipal Dominicana. Dirigida por otro. Mierda, coño. Porque una cosa sí que pasa en República Dominicana. Eso, desde que sale hoy, coño, tienen que llamar a ese señor y preguntarle, ¿qué hay de esta denuncia que llegó de John Barry y el alcalde acaba de certificarla? Y me llegan los datos por la gente. Y otra vaina que viene con la de la universidad. Y otra vaina que viene con la de la iglesia. Ese señor está en todo, menos en misa. Y pedimos desde aquí una investigación. Y el primero que debe salir a aclarar, estas puertas están abiertas para que usted venga. Venga y diga aquí que yo estoy hablando mentira. Porque si eso pasa, y no lo suspende como alcalde, este país hay que cerrarlo y quemarlo. Con mencina. Porque la gasolina tiene poco tanaje. Qué pena. ¿Cuánto llevamos? 15. Qué pena cuando vemos que cosas como estas pasan. ¿Sabes? Tú, 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 tú. Oye, ese hombre dijo una... Por lo que pasa es que el izano que vive pensando en la mujercita. Tú te imaginas que llevan... Perdón. Llevan fallecido de otro sitio y lo entierran ahí. ¿Tú sabes lo que ese hombre acaba de decir? Su grave... Oh, pero ven acá, hermano. Jenny Benerice, póngase panty y averigüe eso, hermana. Investigue eso a ver que hay de credibilidad. Mande a un fiscal a investigar. No a los de allá, de por ahí los cercanos, que todos son unos. Mande a ver si es verdad eso. Porque eso es grave. Es para suspender a Junior San. Junior Santos, ¿saben cómo se llama ese diablo? Qué sé yo, no sé qué hace mismo. Pero yo lo que creo es... Que a ese señor hay que investigarlo. Porque siempre yo no hablo mentira. Él sabrá si compró o no compró. Él sabrá si se están repartiendo los solares del cementerio. Con muerto adentro. Si usted tiene gente en el cementerio, salga a ver si está todavía. Porque hay posibilidades que cuando usted vaya a verlo, venga a duramarte coco. Pues sí. Yo voy a seguir hablando así. Yo no voy a cambiar. Lo que está mal, está mal. Y como este presidente es diferente a los demás, que por lo menos escucha. Y pone los oídos, ¿verdad? Porque está trancando lo de él. Ahí yo no tengo que pelear porque es que está trancando. Está permitiendo que trancen lo de él. Que los otros gobiernos no se veían eso. Que viva la República Dominicana. Paz a esos muertos lo enterrando a veces. Porque si le tiran una vaina por arriba, están enterrados a veces. Atención, República Dominicana morendo a veces. No, no, no. Usted ríe. Perdón. Si hay fallecidos enterrados y le tiran caliches por arriba, lo enterrando a veces, lo matando a veces. Es un asesinato doble que tiene el alcalde. Claro. Ah, coño, porque usted no me entiende. Amigo, si usted muere y coge el solar y le tiran tierra de nueve, lo matando a veces y lo enterrando a veces. Hay que hacer el nueve días de nuevo. Entonces, ¿para qué denunciarlo? Es el único país que una gente muere dos veces y lo enterrando a veces. Bueno, hermano, que usted está riendo, que maldita baila. Te voy a explicar mejor. Déjame explicarlo suave. Se murió un tipo. Cogí en los solares. Le eché en tierra otra vez. No se murió dos veces. Dos veces. Le murió un enterrado dos veces. Tiene que hacer dos nueve días. 18, 19 y 19. Hermano, pero tú no oyes lo grave que hay muertos enterrados, ¿verdad? Ahora le echaron tierra nueva. Bandó. Entonces, el que lleva luto tiene que empezar de nuevo el luto otra vez. Presidente, es mi deber denunciar esto. Le toca a ustedes indagar ahora a la Procuraduría, no a mí. Y después que vendan otro más, entonces son tres veces. Que Dios bendiga a la República Dominicana y a esos pobres difuntos. Diablo. Si Jerry Berenice no hace nada, como procuradora para mí es nada. Y como mujer también. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.